Miembros de la Plataforma Antidesahucios de Orihuela se han concentrado esta mañana a las puertas de los juzgados para mostrar su apoyo y solidaridad a una familia oriolana que ha sido denunciada por usurpación. La familia, según fuentes de la PAC, ha sido realojada por la obra social de la Plataforma y en estos momentos, una vez ya perdida su vivienda, se encuentran sometidos a un proceso penal por una entidad financiera. Los movimientos realizados por parte de la Plataforma han ido dirigidos a la consecución de un alquiler social y a regularizar la situación con la entidad financiera. Hoy más que nunca, si tocan a uno, nos tocan a todos. Hoy más que nunca, todos somos Jesús y Nancy. Y no solamente estamos aquí, a nivel local, las plataformas están reflejando el apoyo a esta familia a través de las redes de acciones y empapelamientos. Pero no todo queda así. Contradictoriamente, hoy BBVA quiere que esta familia sea condenada y el pasado jueves le fue solicitada a Pau Orihuela la documentación económica necesaria y activada para concederles el alquiler social. Todo ha sido presentado y los interlocutores de la entidad nos comunican verbalmente que cumplían con el perfil para concedérselo. Es difícil de comprender cómo siguen adelante con la denuncia, pero para eso estamos la PAC. Para cambiar esas contradicciones, para reflejar la realidad usurera del BBVA y para demostrar que la PAC sigue más fuerte que nunca, luchando contra una ley hipotecaria ilegal y unas reformas sociales urgentes. Con paz. Hoy más que nunca, sí se puede. Gracias. 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 Gracias.